Claro que sí, con esta bonita melodía, por eso están amizando que con esta bonita melodía nos despedimos Sus amigos los dos de Tamaulipas, muchas gracias a toda la raza de aquí de Columbus, Ocayo Muchas gracias y Dios quiere pronto volvemos con todos ustedes Con esta bonita melodía nos despedimos, esta canción que ya todos ustedes la conocen Y al escuchar las primeras notas en el acordeón, viejones Que suena ese grito mexicano y dice, ¡Hacia la va! ¡Hacia la va! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo y déjenme tira Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Ya te dije, piensa lo que dices, ya ves que en la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Y a los brazos más recio, hoy te encuentro vendiendo Y a los brazos más recio, hoy te encuentro vendiendo Y yo Se lo lleve al viento Música 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 No es que tenga yo odio contigo Y quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido, si en estos momentos me lleva la muerte Música 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 Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento ¡Ese grito! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!